...es para cautivar y lo está consiguiendo a la perfección. Un engaño destinado a los enlutados. La deificación de los muertos ha ocupado un lugar prominente en casi todos los sistemas paganos, como asimismo la supuesta comunicación con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres y también que los aconsejaban cuando eran consultados. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y Roma. Todavía existe la creencia en la comunicación con los muertos, aun en los países que profesan ser cristianos. Con el nombre de espiritismo se ha difundido ampliamente la práctica de comunicarse con seres que pretenden ser los espíritus de los muertos. Este ha sido concebido para aprovecharse de los sentimientos de los que han depositado en la tumba a sus seres amados. Conocí también hace poco a una persona que se resistía a creer de que esas cosas que le sucedían provenían de Satanás, sino que procedían de sus amados muertos. Bien, cautiva los sentidos. Después es muy difícil poder reaccionar. Colocando el fundamento del espiritismo, él, Satanás, a veces se presenta en la forma de una persona joven y agradable o de una hermosa sombra. Lleva a cabo sanamientos y es adorado como benefactor de nuestra raza por los mortales engañados. Miles están en contacto con este dios demonio y están recibiendo instrucciones de él y obran de acuerdo con sus enseñanzas. El mundo que se supone estar beneficiándose tanto con la frenología y el magnetismo animal nunca ha estado tan corrompido. Satanás usa precisamente estas cosas para destruir la virtud y colocar el fundamento del espiritismo. Las sanaciones, gente que sana, ya lo venimos mostrando aquí, no son tonterías ese tipo de sanaciones, provienen de Satanás. Manifestaciones más frecuentes y asombrosas. Los espiritistas están aumentando en número. Irán a los hombres que tienen la verdad tal como Satanás fue a Cristo, tentándolos a manifestar su poder y a realizar milagros y a dar evidencias de contar con el favor de Dios y de ser el pueblo que posee la verdad. Eso de que, ah, bueno, si vosotros sois el pueblo Dios, pues haced estos milagros, haced estas cosas, ¿no? La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Esto irá más. ¿Y de qué forma? Ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica que a todos los que tengan que ver con ello, él los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido y así han desechado la protección de su Hacedor. No nos aventuremos en esos terrenos prohibidos, porque la protección de Dios puede quedar fuera. El espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Me fue mostrado que miles de personas, afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal, han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Mirad si es importante no meterse en estas cosas. La mente puede perder el equilibrio. Perder el equilibrio evidentemente denota que se pierde el juicio, pero además incluso que a lo malo digamos bueno y a lo bueno malo, porque podemos quedar dominados por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. ¿Cuánto se está enseñando? Y veremos además métodos que se utilizan donde se impone en la mente de los hombres que nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer maravillas, cambiarlo absolutamente todo. Jesús para nada funcionaba así. Todos los pensamientos eran dirigidos hacia Dios. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarnos. Y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Fían en sus propios méritos, ejercen una humildad voluntaria. Y aún están dispuestos a hacer sacrificios y a degradarse, entregando su intelecto a una creencia sumamente insensata y aceptando las ideas más absurdas por intermedio de seres que para ellos son sus amigos difuntos. Satanás ha cegado de tal manera a sus ojos y pervertido su juicio, que no perciben el mal y siguen las instrucciones de los supuestos amigos difuntos, que aseveran ser ahora ángeles de una esfera superior. Y esto le sucedía a un amigo mío, un muy buen amigo mío. Cuando se le aparecía su amigo muerto, con el cual conversaba habitualmente, le decía, o mejor dicho, le daba las instrucciones que debía seguir a cabo para todos los problemas de su vida. Ahora era su protector, era su consejero, era su todo. ¿Sabéis lo difícil que es poder hablar con una persona así de que los muertos nada saben? Muy difícil es. Luego, ¿qué sucedía? Rechazaba a Cristo. No era el único caso, de eso hay muchos. ¡Gracias!